Saludos amigos, antes de comenzar con el video te pido por favor que si el video te gusta o al menos te entretiene y te quitó lo aburrido por unos momentos, por favor dale like al video, no te cuesta nada y es más, te lleva menos de un segundo hacerlo y de esta manera estarás apoyando al canal inmensamente y yo te lo agradeceré de corazón. Así que si mi video te entretuvo, por favor dale me gusta, muchas gracias y ahora si continúo. Saludos amigos, como están? Espero que estén muy bien. Antes de comenzar con el video quiero decirles que el siguiente video que voy a subir, justamente voy a subir el siguiente video a mi canal secundario llamado Super Misterios. Un video muy interesante que ustedes van a poder ver en unas cuantas horas hoy mismo, así que ya saben si quieren pueden ir al canal de Super Misterios y suscribirse. Les voy a dejar un link en un comentario fijado para que vayan, se suscriban, den su like y bueno activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo en ese canal ni en este tampoco. Así que ya saben es muy importante activar la campana de notificaciones y ahora si comenzamos con el video. Yo creo que todos sabemos o tenemos la percepción de que las personas que hicieron mal en este mundo, las personas que hicieron actos criminales, actos detestables, actos terribles, en algún momento estas personas van a pagar por todos estos delitos cometidos. Si tú creas en el karma, en alguna fuerza sobrenatural, en Dios, en la justicia divina, en la reencarnación, en algún momento estas personas van a pagar por sus fechorías. Sí, entonces no es de extrañar que si vemos en algún momento que algún malhechor se sale con la suya y no hay justicia para él, pues aparentemente no lo hay, pero más adelante sí que lo habrá, tal vez en otra vida, en otro momento. Ya se verá, no? Igual es lo mismo con los poderosos y con todas estas gentes de la élite, es lo mismo. Ellos no se salvan de nada, se salvan en esta vida, pero en la siguiente, en la siguiente ya no se salvan. Sí, y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque en este mundo tú no necesitas ser un criminal de lo peor, que le quite la vida a otras personas, que robe, que haga cosas perturbadoras para ser una mala persona. Para ser una mala persona, incluso puedes ser una persona común y corriente, que no hagas ningún tipo de acto criminal, pero que discrimines a las personas. Y con discriminación no solo me refiero a, bueno, puede entrar en discriminación del color de piel, etc. Y el racismo no es solo de las personas blancas hacia las personas negras o morenas, sino que el racismo hay gente de distintos tipos de colores que son racistas y este tipo de temas. Sí, pero no, no vamos a hablar sobre eso, sí, a lo que me refiero es que tú puedes dártelas de que eres una persona con una moral muy grande o puedes criticar a los criminales, a los delincuentes. Y en realidad tú eres una persona que muy en el fondo de tu corazón quisieras ver a tu prójimo mal. Quisieras ver a tu prójimo sin trabajo, en la calle, sin nada que comer, lo quisieras ver mal físicamente, desnutrido, lo quisieras ver enfermo. Hay muchas personas que dicen, dicen que supuestamente son buenas. Ya, según ellas son buenas porque tienen un trabajito y cumplen con todas las reglas que la sociedad les impone y les inculca. Y ya supuestamente por esto ya se creen buenas, pero esas personas critican a los demás, quisieran ver a los demás destruidos. Y si no hacen nada negativo, o sea, algún delito o algo, es simplemente por conveniencia. Porque ellos saben que si hicieran un delito irían a la cárcel. Es decir, que ellos sí quisieran cometer este delito, esta situación, este acto, pero no lo hacen por conveniencia. Entonces, como te digo, no necesitas ser una persona que haga, que cometa crímenes para ser una mala persona. Con esto, con el pensamiento, simplemente puede ser de lo peor, de lo peor. Y lo digo, este video es con mucho respeto y no es para difundir odio, no es para difundir ningún mensaje de odio. No, no, no. Este es un video para reflexionar, para entrar en, para hacer entrar en conciencia a las personas que alguna vez le han hecho mal a otras. Y no estoy hablando de que vuelvo a repetir, de que hayan cometido un delito y eso se paga con cárcel o se paga de otras maneras. No, hablo de las personas que cuando, de personas que ofendieron a otras, que las hicieron mal, que las hicieron sentir mal por su economía, porque tenían menos dinero y las hicieron sentir menos, o por su físico, porque les dijeron que eran feas, que no servían para nada, o porque las sufrieron algún tipo de discriminación de estas personas. Y nuestro mundo, nuestro planeta, está lleno de personas así, de personas que, según ellas se las dan, de que son normales, simplemente porque cumplen con las reglas que la sociedad les impone, pero por otro lado, critican, discriminan a los demás por su dinero, por su físico, por su apariencia, por su color de piel, por cualquier situación, sí. Y estas personas en realidad no son normales, son, son, en realidad son monstruos estas personas. Y estas personas creen que por el simple hecho de que ellos no han cometido ningún delito grave, esto no van a pagar, no van a pagar lo que hicieron, no van a pagar el daño verbal que le hicieron a esa persona. Pues hermano, el día de hoy estoy aquí para decirte que todo se paga y esas personas eventualmente van a pagar. Así haya sido un insulto que le han dicho a esa persona, o que le hayan dicho que está fea a esa persona que está fea, que está mal físicamente, que no les agrada, que les desagrada, o que no le cae bien, o algo así, algo que le haya hecho sentir mal, eso se paga, eso también se paga. Y algún día, ¿cómo lo pagan estas personas? Pues de repente estas personas un día ya no tienen trabajo, o les pasa alguna situación mala en la calle, o los asaltan en la calle, o lamentablemente les pasa un accidente. Todo en la vida se paga, acuérdense de eso. Y yo con eso me despido. Reflexiona sobre este tema y déjame en la caja de comentarios tu opinión acerca de este tema, porque recuerda que tu opinión es muy importante. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Continuamos con el video. Gracias. 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 Gracias.